Hola chicos, soy Agus y estamos acá en un nuevo capítulo de nuestra serie anormal que tenemos con los chicos y esta vez no estoy solo, esta vez aparece... ¿Dónde está? Acá. Hola Lina, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, pero pará, en el capítulo anterior yo había grabado y aparecí de la nada y está esta cosa rara que no sé qué es, es un intento de caza. Está ahí por tal, está el infierno y nuestra casa acá está más destruida, no sé qué. Bueno, para esta casa no sé de quién es. Debe ser de daño de Meli, no les pregunté, pero el problema es que yo quería hacer mi casa acá y es como, alguien se me instaló primero y vamos a pelear por este lugar a muerte. Uy, va a haber guerra entonces. Sí, y la casa está medio destruida porque nos robamos todo. La casa está destruida, pero esta vez Lina te invité para algo muy especial. Ah, pará, ¿y el portal del infierno? ¿Quién fue al infierno allá? Ah, esa sí la hicimos nosotros. No. Si querés otro día te llevo a expulsiones, es muy bien. Dale, por favor, quiero ir al infierno. Bueno, Lina te decía que... No, sonó medio mal eso, tipo, quiero ir al infierno. No, no quiero ir al infierno. Te decía, yo tengo una cueva secreta que creo... Mirá, vi un cartel y decía, te descubrí. Supongo que fuiste vos porque dije, seguro Lina es la que sabe y la que me descubrió, ¿no? Así que... Sí, fui yo. Sí. Es que la gente me dijo que tenías una cueva secreta. Ah, me traicionaron la gente. Entonces, sí, te traicionaron los suscriptores. Entonces yo me puse como a buscar y vi que... Y me acordé que había visto una vez un agujero pero que había pasado como por ahí lo seguí de largo y dije... Claro, me olvidé de taparlo por eso. Eso es lo que pasó. Claro, viste, y te descubrí. Así que te dije, te descubrí. Ahí me estoy haciendo una armadura porque... Bueno, lo que te decía. Mi cueva es muy pero muy grande. No tenés idea de lo grande que es. Y por eso dije, necesito una experta para ir a explorar. Tenía mucho miedo de morir. Y dije, no, vamos a llamarla Lina ya que sabe mi secreto. Así que vamos y le pedimos ayuda. Así me ayuda a explorar. Ok, te voy a ayudar pero necesitamos armas. ¿Tenés? Tengo una espadita de hierro. Va, no de hierro, de piedra. Hacete una de hierro si te alcanza el hierro. Dale, ahí me hago una de hierro. Dejá todo lo que no necesites en los cofres. Menos bloques, llévate bloques porque si estamos en situaciones complicadas no puede funcionar. Claro, sí. Tiene lo que esté acá. No, encima vi muchos bichos y dije, no, no, mejor no. Asegurémosla, me fui de ahí, no me quise meter mucho. Yo acá no me meto. Sí, no, no, me dio miedo eso. Esto no es lo mío. Ok, vamos a dejar por acá la redstone. Ahí estoy dejando. Vamos a dejar por acá la redstone. Se quedó, de esto que no me sale el nombre, iron e hierro. Sí, sí, tengo tiempo. Acá hay como un cincuenta. Sí, yo también encontré bastante hierro. Lo que pasa es que no me puse a romper nada tampoco porque era tantas cosas que tenía que hacer y dije, no, no, no. Y me fui. Necesito. No, 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 esto se queda así. Sí, sí. Un pico necesito. Me voy a hacer un pico. Perfecto. Yo tengo uno, pero para mí. Ah, bueno, bueno. Lo que no tengo es madera. 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 Yo tampoco. Sí, acá hay un montón. Acá hay, acá hay. Ah, bueno. Espera, si no, yo te lo hago. ¿Necesitas un pico? Ahí me lo hice el pico. Ahí hice dos picos. Ok, yo me voy a hacer también uno de respuesta por las dudas. Sí, sí, vamos. Vamos a ir bien armados porque en serio que es muy, pero muy grande. No tenés ni idea de lo grande que es. Vamos. No, no sé. Vamos, 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 vamos. A ver. Vamos. Encima te acordás, ¿no? Donde era, sí, sí. Sí, me acuerdo. Oh. Porque está cerca. ¿Cuándo vas a hacer tu casa? Ah, mira, está descubierta. Mi casa, sí, sí, porque recién salí. Mi casa la voy a hacer acá arriba, cosa de conectar mi perecueva. Se llama perecueva, por si no sabías. ¿La perecueva, en serio? Quedó así. Yo hice una encuesta, pregunté y quedó perecueva, ya está. Me gusta. Y el perezoso tiene que vivir en el fondo. Sí. Acá dejé un cofre, pero ahí dejé todos los rieles que encontré, las vías esas. Vení para acá. Me da miedo de perderme también. Me olvidé de hacer muchos carteles y muchas velas. Velas, antorchas, o cómo hacer. Yo le digo linterna. Yo le digo velas. El fósforo y vos le decís velas. Es como si uno las pega con eso. Pará, mirá esto. Vení, vení para acá, vení para acá. Por aquí explora. A ver. Mirá eso lo que es ese enorme. No, una rabín. ¿Viste lo que es eso? Así que no sé. Yo por ahí no me metí. Creo que podemos encontrar diamantes. Sí, seguro, seguro hay diamantes. Vení para acá. Acá es donde... ¡Ay, no! Mirá, hay uno. ¿Viste? Está lleno de bichos. Vení para acá. ¡Bicho malo! Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. No te puedo... Perdón, te pegamos. Ahí está. Ahí está, listo, listo, listo. ¡Ay, perdón! Lina, no me pegues. Es que sos también blanco. Me confundí con el coso. Pará, por acá no, por acá. Ah, bueno, bueno. Yo... Abuela Rita. Uy, uy, abuela Rita. Yo soy como la abuela Rita. Ahí está. Vení, vení, vení. Vení para acá. Voy. Yo para ese lado no fui todavía. No exploré mucho. ¡Ay, me caí! ¡No! Una trampa. Ahí está, ahí está. No, pero... Ay, que otra vez casi me caigo. Vení acá. ¿Ves todo esto lo que es? Si querés, juntamos un poquito de esto como para llegar. Sí, hierro no va a servir. Hierro. Igual encontré muchísimo hierro. No rompí nada, pero hay muchísimo hierro en mi cueva, ¿eh? Habría que verlo porque hierro nos va a recibir cuando querramos hacer cosas. Claro. Uy, te perdí, Lina. Ahí estás. Ahí voy, Evelyn. Eso es muy específica. Pará, vení. Mirá, vení. El camino era por... A ver. La lava. Acá. Ya se hizo un recamino. Sí, sí, no. Pasa que me perdí antes. Me costó volver, ¿eh? Vení. Ahora me tiré por acá a la derecha. Acá hay más rieles. Los rieles los necesito, sí o sí, para llevarlos. A ver, yo... Eso es para hacer una montaña rusa después. Sí, después voy a hacer una guarida. Cosa de que no tenga que caminar, ¿no? Bien pago ahí. Me sube el carrito y ya está. Me sube el carrito y termino. Acá hay un cofre con un poco de pólvora. Voy a romper el carrito. Ah, sí. Siempre que haya cofres, abrilos porque puede haber diamantes. Ah, mirá. Por ahora no, no me tocó nada. En el capítulo anterior también abrí uno, pero no tenía nada. Acá hay otro cofre. Ay, Lina. No te quiero perder. Vení, vení. Ya estoy. Hola, estoy picando. Estás picando. Pero viste lo que es. Pero pará. Con algo te tengo que sobornar. No le podés contar a nadie de esto, ¿eh? A nadie, a nadie. Es mi super juega secreta. Así que... Ok, hagamos así. Si vos me das el permiso para quedarme en el lugar donde quiero hacer mi casa, y me decís que ahí no vas a hacerla... Ya rojiste, ya rojiste. Te doy el terreno que vos quieras. Ya está, ya está. Yay, quiero todo. Esperá que voy a comer. ¿Está bien? Ahí está. ¿Necesitas comida o tenés? No, no tengo comida. Así que necesito un poco de comida. Estoy herniando papitas. Ah, bueno. Ahí está. Un montón de papas. Sí, casi todas. Hay que disfrutar. Vamos a poner esto ahí. Y ahí está. Ahora sí, sigamos. Y acá se termina. Así que me gustaría ir... Bueno, ahora ir al fondo de todo, viste. El precipicio ese que te mostré. Sí, habría que ir a Rabin, sí. Sí. ¿Cómo se llama? Rabin. Rabin, sí. El señor Rabin, le voy a decir. El señor Rabin. Ahí está. El señor Rabin. El señor Rabin. No sé dónde estás, pero si llegás, avísame y me agoté. Ah, me caí. Creo que me perdí un poco. Pará, ahí te sigo, ahí te sigo. Creo que te tiraste por acá. A ver, a ver. Ah, ya veo tu nombre. Uy, estás re lejos. Es que bajé. Uy, oro. ¿Bajaste? Sí, o sea, estoy yendo hacia abajo. A ver. Lo que pasa es que no sé. Yo no quiero bajar porque si no, después no me voy a acordar cómo volver. Pero os picamos hacia arriba. Ah, bueno. El viejo truco. Acá hay otro carrito, a ver. Y semillas de zapallos. Uy, qué útil. Y redstone. Uy, llévalo igual porque podemos hacer comida. Sí, sí, lo llevo, lo llevo. Yo estoy haciéndole comida a todo el team. Tipo, yo soy la que va plantando cositas acá dentro. Sí. Y en la vida real soy todo lo contrario. A ver. Ah, estás muy abajo. Mirá, ya veo tu nombre y estás re abajo. Vamos a tratar de bajar por acá, a ver. Uy, llegó un lugar entorchado. Ah, me pegaron, me pegaron, me pegaron, me pegaron. ¿Estás un TTP? Ay, no. Tengo miedo. ¿Te hago TTP? Bueno, dale, soy un TTP, soy un TTP. Ahí no veo tu nombre. Estoy bajando. Estoy bajando un montón igual, eh. Es muy grande esta cueva, en serie. Es gigante. Ahí está, hola. Ey, acá hay oro, mirá, vení. Sí, estaba justo picando oro hace nada. Ahí está. Antes de traerte. Pero sí, es enorme esta cosa y se puede seguir bajando. Sí, se puede seguir bajando. Tal vez, si seguimos por alguno de estos lugares, llegamos a la ravine. No sé si esto se conecta o no. A ver, vamos a tratar. Yo lo quiero conectar y no me quiero perder. Uy, te perdí de boita, Lina. Ah, ya estás, ya estás. Hola, ¿dónde estás? Vamos. Veo que por acá habían torchas. Y... Lina, ¿te tiraste? Está más o menos. ¡No, diamantes, diamantes! Haceme TTP a mí. Haceme, haceme TTP. Ahí te veo, pero acá estás. Mirá. Bien, 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 bien. Vamos así. Lo partimos a la mitad de lo que ganemos. Dale, dale. Uy, pará. Mi diamante lo agarraste vos. Ahí te lo tiro. Mirá, qué buena que soy que te cedo un diamante. Eh, pará. Te estoy compartiendo... Ay, no, guarda. Ahí está, listo. Mi grito. Te estoy compartiendo toda mi... Mi cueva. O sea, mirá, es gigante esto. Me podría haber quedado todo yo, pero no. No, soy muy bueno y te lo comparto. No, si algo me dice que más que bueno tenías miedo al mogli. Sí, un poquito, un poquito de esto, un poquito de lo otro. La cuestión es que me trajiste. Ya estamos acá y acá es un lugar gigante, mirá. Creo que esta es la rabina, eh. Allá hay más oro, allá hay más oro. Sí, y creo que esta ya es la rabina. No, mirá, hay un... Tres de oro, cuatro, cinco de oro. No, esta no es la rabina. Cinco de oro. Acá, se puede venir más para abajo, vení, vení. Ah, sí, acá estamos, acá estamos. ¿Estamos? Sí, sí, ahí hay lava y agua. Uy, acá hay una pinta azul y... Uy, qué bueno. Pequita azul esto, para teñir cosas de azul. Sí, sí. Por ese encantamiento. Acá hay el stone. Ay, perdón, es que no sé por qué yo asumo que la gente no sabe jugar Minecraft y le voy a dar un... No, sí, yo jugué un par de veces Minecraft, así que algo así. Te vas a tener que comer mis tutoriales para dos musicales. Mis tutoriales. Sí, sí. Vamos, vamos. Acá hay algo más, a ver. Hay algo raro acá. ¡Uh! Uy. Ya va. Me gustaría encontrar más diamantes. Sí, mal. Porque solo encontramos dos tristes diamantes. Un más la pinta azul y... ¡Yay! No me acuerdo igual la salida. Ya nos repartimos igual, eh. Está igual, ya fue. Acá hay más... Acá hay más... Una sola, vamos a vivirla. Vamos a vivirla, ya está. No salimos vivos. Todos nuestros diamantes, todo nuestro oro, todo se va a quedar acá. Muy bien, sí. No vamos a poder salir. A ver. Oye, estoy en un lugar. Olava, creo que estás cerca vos. Ay, vamos. Pero no te veo. No te veo, no te veo. Hay mucho hierro también. Ah, acá estamos, mirá. ¡Hola! Hola. Salimos de casualidad para el otro lado, ni te veía yo. Y listo. Ahí está. Ok, no hay nada por acá. No hay nada. Pensé que había diamantes o algo, pero... Si no, lo que podemos hacer es... Vení, vení, Lina. Acá hay otro... Acá hay como otro agujero. ¡Uy! Mirá esto. ¡Uh! Un lago. Este es mi lago de lava, te lo presento. ¡Hola, lago de lava! ¡Te lo uso muy largo! ¡Hola! Te dice, no. Eso ya fue raro. A ver. Hay mucho hierro, ¿eh? Hay muchísimo hierro. Sí, por todos lados. Yo estoy agarrando todo el hierro. Mirá que yo jugué a Minecraft, pero... Creo que nunca había encontrado algo así tan grande. Pero ya me perdí. Es un agua gigante. Sí, es gigante. Vamos, vamos. Yo te sigo, te sigo, te sigo. Y hay mucho... ¡Acá hay más oro! ¡Ah, hay más oro! Acá hay más oro. Ahora voy a ver. Estoy viendo si encuentro diamantes o algo así a la distancia. Dale. A mí el oro me interesa. Quiero una armadura de oro. Creo que me están pegando. Ya lo fui. Sí, sí. Acá hay un creeper. Sí, hay un esqueleto. Sí, y un creeper también. Ups. ¡Guarda, Lina! ¡No! ¡Está el esqueleto también! ¡Cuidado, corre! El esqueleto se buggeó. Está girando el círculo. Listo. El creeper se lo maté. El creeper se lo mató al esqueleto. Ah, bueno. Y guarda, hay una araña acá. Creo que hay otro. ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Dale, dale! ¡Ah! Ahí está. Voy a comer, voy a comer. Así me curo un poquito. Sí, yo también. Me voy a decir... Lina, pará. A mí me gusta de lo cerca. Se escucha. ¿Qué? Creo que se está haciendo muy largo este video. Así que lo voy a cortar y vamos a hacer una segunda parte. Porque esto, la verdad, queda para muchísimos capítulos, creo. Porque es gigante. Así que, chicos, si les gustó el video, no olviden comentar, darle like, suscribirse al canal. Vayan corriendo al canal de Lina y vayan a ver los videos de esta serie que está muy buena. La verdad, es mi serie favorita. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chau, Lina! ¡Chau, Lina! ¡Chau, chau! ¡Chau, Lina!